Salió todo muy bien, de acuerdo a lo planificado. Pudimos estar con los futbolistas en un lugar muy bueno. Hablamos sobre lo que teníamos que hablar, entrenamos. Y bueno, pusimos a prueba una de las posibles propuestas que van a venir en el futuro. Del punto de vista futbolístico no anduvo muy bien la cosa, sobre todo en el primer tiempo. Porque no conseguimos la pelota. Está muy relacionado el fútbol de ataque con el fútbol de defensa. Si no se consigue la pelota, es difícil. Y bueno, creo que desde el punto de vista del esfuerzo no hay nada que decir. Y también me llevo la comprobación, por lo visto en el segundo tiempo, de que uno siempre encuentra respuestas en estos muchachos. Y es una cosa muy importante. Es algo que ya tenemos adquirido y no tenemos ninguna duda de que vamos a mejorar y vamos a dar lucha.